¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estaremos haciendo un video de cocina Realmente ustedes me lo pidieron bastante en Instagram Y pues realmente lo que ustedes pidan En esta ocasión cocinaremos boneless Para los que no saben son como tipo alitas pero sin hueso O sea solo los comes y están bastante, bastante ricos Esta receta que voy a hacer es una receta bastante simple Que cualquier persona, en serio, cualquiera lo puede hacer No es nada complicada Y por lo que van a necesitar va a ser esto Dependiendo de cuantos boneless quieren hacer En este caso yo voy a hacer como unos 40, 50 aproximadamente Aquí tengo una pechuga y media bien lavadita Y no lo van a sazonar para nada No le van a poner limón, no le van a poner sal No le van a poner nada por el momento También van a necesitar una salsa para darle sabor a los boneless En esta ocasión voy a usar esta que es de marca Hunts Y salsa alitas bravas Que esta salsa pica, pues para las personas que no coman picante Perdón, si pica bastante Pero las personas que si comen Pues realmente yo creo que no les va a saber tan picante Van a necesitar harina Realmente no se cuanto en si Simplemente lo van a poner en un boneless Van a necesitar también huevos Aproximadamente dos huevos nada más Van a necesitar pimienta Ya sea recién molida o así No hay ningún problema por eso Obviamente van a necesitar aceite De su preferencia al igual Van a necesitar sartenes para cocinar Van a necesitar como les digo dos de estas cosas ¿Para qué? En una va a ir huevo En otra va a ir harina Con sal Y pimienta revuelta Ahorita lo van a ver Y posiblemente puedan necesitar esto Para ir poniendo los boneless aquí Los que van empanizando Y para freirlos Y ya después ponerlos En esta parte de acá Esto es para que escurra la grasa Pero pues bueno Yo creo que ya es una introducción bastante grande Así que pues bueno ¡Vamos a empezar! Les advierto Yo no soy ningún experto No quiero creerme Chef ni la verga Es una receta mía Completamente Así que si Están bastante ricos Eso sí Pero si lo gustan hacer Al igual Estaría chido que me etiquetaran Y suban una foto Y que me etiqueten Lo primero que van a hacer Es partir la pechuga Si viene muy gruesa La van a como filetear Y si tiene algún huesito de preferencia Pídanlo En la En la pollería O donde lo vayan a comprar En No sé En Chedragui O donde quieran Que les den sin hueso O la buscan sin hueso Sin albur Y pues Lo van cortando En pedazo Aproximadamente Deben de quedar Como de este Esta magnitud Esta longitud Como le verga Quieran llamar Y para que no quedan Ni chiquitos Ni grandes Pues bueno gente Ya quedaron Los pedazos De De pechuga Aproximadamente Salieron 44 pedazos Aproximadamente Y lo que vamos a hacer En esta ocasión Va a ser Poner Dos huevos En un Refractario Bowl O como le quieran llamar Y en este otro Vamos a poner Harina Como les digo Aproximadamente Le ponen Bueno Vayan viendo Realmente No sé cuánto sea Son como unas 5 o 6 cucharadas Que realmente Quede bien lleno Para que A la hora de Empanizar Los boneless Les quede Bastante bien Lo que le van a hacer A la harina Le van a poner Un poquito De sal No le pongan Tan exageradamente Pero tampoco Le pongan Tan poquita Yo estoy echando Aproximadamente Unas 4 o 5 Pizquitas Y le van a echar Pimienta Yo le pongo Aproximadamente Esto Y pues Revolvemos La harina Después de esto Revolvemos Lo que es El huevo Y después Empiezan A empanizar Les aconsejo Que sea con esta Porque si Lo hacen con esta Los dedos Les van a quedar Completamente Llenos De harina Y solo Le vamos a dar Una empolvada Porque realmente Yo antes Le pasaba por huevo Le ponía aquí Otra vez huevo Y otra vez aquí Pero salen Muy masudas Para cuando ya lo cocinen De verdad Les va a quedar Perfecto O sea No se va a sentir Mucho la harina Y no se va a sentir Mucho este El pollo O sea Es como un balance Vaya Pues bueno gente Lo que vamos a hacer Ya están Empanizadas Algunas piezas Obviamente vamos a Calentar El sartén Y el aceite Bueno Lo que van a hacer Aproximadamente Le van a poner Medio litro De aceite Para que los Bowles Queden bien Cubiertos Por el aceite Y para que no salgan Crudos De algún punto Bueno Entonces ponen A calentar el aceite Y ya cuando realmente Vean ustedes Que está caliente No les voy a decir Saben que Cocinenlo a 400 grados Fahrenheit Mis huevos Cuando esté caliente Y a la verga Pues bueno gente Ya está caliente El aceite Así que vamos A empezar a hacerlo Les recomiendo Es que vayan Checándolo O sea como les digo No es fuerza Que estén aquí Moviéndolo Todo el rato Pero si es fuerte Que lo vayan Checando A que no se Vayan a quemar Una cosa Si les digo Si le ponen Demasiada Este Harina A sus Bowles Hasta abajo Del aceite Se va a quedar La sobra Y se va a volver Completamente Negro el aceite Muy rápido Pero en esta ocasión Yo no le puse Tanta harina Y yo creo Que si va a quedar Negro el aceite Es normal Pero este No va a quedar Tan negro Tan rápidamente Estas cosas Ya se están haciendo Miren Como les digo Le pueden abrir Tantito Y cuando miren Que la carnita Ya esté bien hecha Pues ya lo sacan Y no importa Si esta parte De aquí Se mira como doradita Mientras no se mire Negra No hay pedo Tú síguela Cocinando Sin pedo Así les tiene Que quedar Esto No se preocupen Si ahorita Lo ven un poquito Como durito Es completamente Normal que queden así Por lo mismo Que tiene harina Bueno ya tienen La salsa De su preferencia Que realmente Hay muchísimos sabores Tengo un poquito De esta que es Barbecue hot Entre comillas Que es habanero Y tengo pues esta Que son las alitas bravas Vamos a ir poniendo Los bonnes acá Los que quepan Y lo que vamos a hacer Es echarle La salsa Y que abajo Quede la salsa Igual para irlos Marinando Lo que pasa Es que esta salsa Se va calentando Y se impregna A los bonnes Eso hace que queden Suaves Entonces ya cuando Los vas comiendo Pues quedan Pues bastante bien Para comer O sea suaves Y saben bastante rico Bueno y cuando ya vean Que realmente Ya se impregnó Bien Esta madre Ya pues ya Lo pueden servir Y ya sea Que si quieren Ponerle otro poco De salsa Aquí arriba Mientras están calientes Que al igual Se va a impregnar Y si no Está muy bien así O sea no hay Ningún problema También les aconsejo Que si gustan Acompañar Estos bonnes Con apio O con este Zanahoria Sabe muy bien Y también les recomiendo Muchísimo Que usen Este Este aderezo Que es el aderezo ranch Y pues ya más que nada Queda disfrutar No es por qué mamón Ni porque yo Los haya hecho Verguísima Verguísima Y pues bueno gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gusto Le pueden dar like Suscribirse al canal Que ya saben que eso Me motiva Y me ayuda muchísimo A seguir subiendo videos Y a subir Pues de suscriptores ¿No? Del canal Espero que les haya gustado El video como les digo De cocina Si gustan Que siga siendo más De verdad Revienten Entre comillas Y hacer este video Si hacen esta receta Y la suben a Instagram Una foto Una historia Lo que sea Si gustan etiquetarme Estaría muy chido Ya ven ustedes Y pues nada Nos estamos viendo En el próximo video Adiós Gracias por ver el video